Hola amigas como están? Bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a mi canal Kimmy Hogar Vlogs espero que se encuentren muy muy bien, hoy me van a acompañar a hacer limpieza chicas porque mi casa hoy, hoy, hoy está hecha un desastre, todos estos trastes se quedaron de ayer, todos estos trastes me quedaron de ayer chicas y pues bueno ya junté el desperdicio lo puse en ese sartencito para los perritos bueno chicas pues voy a ir a atender todos estos trapos, ayer lavé trapos de cocina y pues los voy a ir a atender bueno amigas pues estos trapos de cocina los había yo lavado un día antes pero como los lavé ya pues en la tarde tarde noche pues ya no los pude atender así que el día de hoy ya los voy a atender, es temprano chicas aquí eran como las 7 y media más o menos del día y pues bueno ya andaba yo ahí apurada con el quehacer de la casa como les digo la limpieza del día de hoy va a ser la misma que hacemos todos los días bueno un poco más a profundidad porque voy a estar limpiando esta parte que la verdad ya le hacía falta una limpieza en este rinconcito chicas es donde tengo la mesita donde pongo mis ollas ya que pues no tengo un mueble para los trastes aquí pongo un poco de ollas y también aquí tengo mi licuadora que es donde licuo pues para cocinar y pues bueno también en esta parte de las paredes pues pongo mis morrales con servilletas y pues cosas que guardo ahí le voy a estar dando una sacudida con la escoba porque habían unas hormiguitas en la pared y pues voy a estar echando un poquito de este oco en la pared le voy a pasar la escoba bien para que caigan todas las hormiguitas y después le vamos a dar una limpieza aquí a la mesa y ¡Gracias! Chicas pues ya este lado ya quedó Ya limpie toda la pared hasta allá Hasta el otro extremo Toda esta pared ya la limpie Ya también este Acomode los trastes y los morrales Y limpie todo allá abajo Ahora pues me voy a poner a lavar trastes Chicas Chicas ahora pues voy a lavar trastes Ya avance un poquito Aquí en la cocina Limpie la estufa Y ahora voy a lavar los trastes Ya también comimos Ya es un poco tarde chicas El día de hoy me atrasé mucho Este Ven que en la mañana empecé limpiando Y todavía las salen Creo que sí las salen Que le llegaron al video Al principio del video Pero Ya después ya no grabé nada Ahorita pues estos trastes que voy a lavar Son los de la comida ¡Suscríbete! 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 Hola chicas, hoy ya, este, ayer les quedé un poquito y ya es, hoy ya es otro día chicas, voy a hacer un pollito, voy a hacer una comidita bien rica porque hoy vienen mis hijos y tengo una visita pues, muy especial, especial, inesperada, apenas pues me enteré que va a venir mi papá y pues bueno, le vamos a hacer una comidita bien, bien rica. Lucita ya tiene años que no lo ve, creo que ni se acuerda, ya tiene como 4 años creo que no lo ve Lucy y pues bueno, vamos a empezar a cocinar, como les digo, ayer les grabé un poquito y pues hoy otro poquito, ya es otro día, hoy ya es sabadito. Bueno chicas, entonces aquí en mi licuadora puse 4 jitomates, un pedacito de achiote, una cucharadita de ajo, un trozo de cebolla, 4 clavitos de olor y unas 8 pimientitas, esto lo vamos a llevar a licuar. Ah, espérenme, espérenme. Ya le pusimos pimienta chiquita pero ahora le voy a poner 2 pimientones, pimientas gordas, 2 pimientas gordas, pimientones le iba a decir, 2 pimientas gordas porque esta también le da un sabor bien rico. Ahora sí lo vamos a licuar. Bueno amigas, pues yo ya tengo mi salsa para el guisadito del día de hoy y pues aquí lo que voy a hacer es empezar a freír mis piezas de pollo, ya tenía yo la sartén con el aceite bien caliente y el pollo bien limpiecito. En esta ocasión le dejé la piel porque necesito sellar el pollo y así se va a concentrar todo, todo el sabor. Ya que la carne se está empezando a medio dorar, voy a agregar cebolla y voy a dejar a que se cristalice un poquito para ponerle pues el guisadito que ya tenemos listo. Y como pueden ver chicas, aquí ya le había yo agregado unas papas también para que pues esto sea un pollito con papas. A mi papá yo recuerdo que le gusta mucho el pollo con papas y pues bueno. Chicas ya pasé el pollo aquí a la estufa para que se termine de cocer aquí y le voy a poner unas ramitas de hierbabuena y una hojita de orégano que ya lavé. Y ya lo chequé, las papitas ya están bien cociditas y el pollo está súper súper cocidito, miren. Nada más le voy a dejar un ratito ahí para que salgan los aromas de las hierbas que le puse y ya. Luego, luego le apago. Este, lo voy a tapar un ratito, ya lo probé de sal, está súper bien. Aquí en mi fogón chicas puse a dorar mi arroz y ya le puse agua, ya le puse sal. Ya nada más ahorita que se termine de cocer lo retiro de la lumbre. Oigan, y es que ando limpiando algunas partes poquito a poco porque ya saben que luego no puedo limpiar todo al mismo tiempo. Ayer limpié un poco la cocina y pues barrimos allá afuera porque como saben hoy estamos a 14, mañana es 15 y pues mañana es el desfile. Pues ya saben, mañana van a pasar desfilar. Kinder, primaria y secundaria van a desfilar. Así que pues me tocó ayer barrer un poco la calle, estar limpiando allá afuera y al rato vamos a volver a barrer. Porque chapearon con la chapeadora, vino mi cuñado a chapear y pues todo el sacate pues ya se pasó al pavimento. Así que voy a tener que volver a barrer. Y pues ahorita voy a estar limpiando aquí. Ayer limpié un poco, les digo otras partes, hoy me toca limpiar acá. Y pues estoy aprovechando antes que llegue mi papá con mis hijos porque ya cuando llegue pues ya me quiero sentar así como que a platicar con él. No lo quiero así como que dejar solo. Así que pues voy a aprovechar a limpiar ahorita que no hay nadie. Y listo, ya quedó aquí bien limpiecito y bien ordenado. No les mostré pero pues así nos quedó el pollito. Ya este es el pollito recalentado. Ay, ya empezaron a madrar los perros. Les digo que salió a comprar unas cositas porque mi papá se le antoja espagueti, dice. Entonces les voy a comprar media crema. Compré pasta que me hacía falta, una salsa, queso amarillo, espagueti. Después traje un poco de longaniza, traje mantequilla para el espagueti. Traje dos esponjitas que ya me hacían falta. Y él quería pancito, le traje pan, le traje queso fresco que me encargó y un shampoo que ya me hacía falta. Hola amigas, buenos días, bienvenidas. Hoy ya es otro día. Ahorita vamos a tomar cafecito. Le voy a invitar una tacita de café a mi papá. Vamos a comer pancito que les digo que ayer me encargó pan. Y traje pancito, así que eso vamos a desayunar. Oigan, ¿qué creen que me pasó? Nos levantamos bien temprano corriendo, así corriendo. Pero parecía que alguien me perseguía. Este, me paré corriendo según yo pensando, apúrate Lucia, apúrate porque ya es tarde, ya es tardí. Si vamos a llegar tarde. Sí, pan, pasa. Este, el caso es que rapidito la alisté y salimos corriendo a la escuela, llegando allá arribita, allá por la iglesia, que me doy cuenta que apenas son las 6, 6.40 y nos habían citado para izar la bandera a las 7.40. Ay, no, qué vergüenza. Y luego uniformada, pues es que se supone que esa escuela según yo iba a ir uniformada. Y es de civil. Pero no, es de civil y en vez de a las 7.40 me fui a las 6.40. Ay, no, nos tuvimos que regresar, pero así con la cara así de vergüenza ya. Ay, pero bueno, vamos a tomar cafecito. Ya llegó a Lucia a izar la bandera. Ahora sí es hora. Supongo, aunque no veo a nadie todavía. Ahí está mi papá. Saluda, papá. Qué amor, qué pasión. ¿A dónde andan? ¿A dónde andan? Díganos de dónde nos ven, dile. Pero no te veas, decía que es porque... Como Pelonesio siempre hablaba así. Ay, porque le faltaban los 10 de la... Estamos desayunando cafecito. Ah, pues me imagínense. ¿Eh? ¿Cómo? Nomás me ven al barco. Con pancito. Aquí están ahí. Con sueño. No pude dormir. Se supone que a quién estamos ayudando. A todas las chicas del coro. Mi papá vino unos días al rancho. Nomás vine por unos días y ya me quiero quedar un año. Nunca siento lo que digo yo. Hasta que llegue a la verdad. Estamos esperando a las mojarras, ¿verdad, papá? Sí. ¿Qué pasa en las mojarras? De mascaleñas. Sí, porque de ahí traen la mojarras. De la presa. Sí, hombre. Así es. Miren los pancitos. Hay que disfrutar la estancia. Estos son panes hechos a leña, papá. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Eso le decía yo a esta niña que casi así son los balés, ¿verdad? Así, parecidos. Allá en Custepec con todos los balés. En Campeche le dicen barras, ¿verdad? Ah, todo eso. Las barras francesas son más anchas, ¿no? Sí. Sí. Y acá le dicen teleras. Ah, esas son teleras. Teleras le dicen acá. Ah, bueno. Miren, chicas. Andamos haciendo unas mojarras. Este, mi papá nos invitó unas mojarras. Bueno, yo se las iba a invitar, pero él dio el dinero y ya no me lo quiso agarrar. Miren. Unas mojarritas fritas. Entonces, les estaba yo diciendo que estamos haciendo unas mojarras fritas. Y por acá, Nigel, le está haciendo un espagueti, chicas. Que ya está. Que ya estuvo. Bien rico. Mmm. Y ayer que llegó mi papá, lo primero que dijo que quería espagueti. Pero pues también se le estaban antojando unas mojarras. Le dijimos que, le dijimos que pues hoy domingo pasaban las mojarras. Y pues estuvimos esperando las mojarras desde tempranito. Y pues ya, ya están las mojarras y ya está el espagueti. Ahorita vamos a comer. Ahorita vamos a comer. Y pues ya, ya está el espagueti. Y un aplauso para recibir a la escuela primaria veningue Emiliano Zapata. VIVA LA PREPETENCIA NACIONAL VIVA LA FLERA QUE NADIERON PATRIA Y LIBERTAD VIVA MIGUEL INAXI POSTILLA VIVA VIVAS DE INNACIO DAGENTE VIVA VIVA VIVAS DE MIGUEL DOMINQUE VIVA 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 VOCEL MABORDIDIOS LOMINQUE VIVA VIVA NUELAPATRIA VIVA NUELAPATRIA VIVA SAMILEL SUALTEPE VIVA SAMILEL SUALTEPE VIVA MEXICO VIVA MEXICO VIVA VIVA MEXICO VIVA MEXICO VIVA MEXICO ¡No! 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 ¡No!